Elvin Se murió mi padre, ya que quise tanto Se murió mi padre, ya que quise tanto Está soportado en el campo santo Está soportado en el campo santo En el campo santo está soportado Eso daba pena, ganas de llorar Eso daba pena, ganas de llorar El día que a mi padre, iban a enterrar El día que a mi padre, iban a enterrar Iban a enterrar, el día que a mi padre A mi padre, iban a enterrar Y si salte y llora en estos momentos Y si salte y llora en estos momentos Dejen los que llores, de sentimientos Dejen los que llores, de sentimientos Dejen los que llores ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!